recuerda que si estás buscando electrodomésticos de segunda nosotros somos tu mejor opción el día de hoy te vengo a ofrecer un combito nos llegó esta neverita challenger tan buscada es no frost como pueden ver tiene su partita en la parte de arriba cuenta con todos sus accesorios totalmente funcional si cuenta con su dispensador de agua muy muy práctica es una neverita que pues la busca mandarte por lo práctica es una neverita para una persona dos personas aproximadamente por acá tenemos una lavadora marca centrales de 24 libras te puede lavar una cobija sin ningún problema obviamente son artículos de segunda mucha gente ya sabe la dinámica de nosotros cómo trabajamos que te puedo ofrecer yo yo te ofrezco tres meses de garantía y el envío totalmente incluido en la ciudad de bogotá recuerda bien este combo este como nos llegó pues siempre lo manejamos un precio de 1.800.000 1.700.000 el día de hoy lo tenemos en promoción en 1.500.000 pesos de estas dos cositas una nevera challenger franja negra gris muy bonita muy práctica por acá unas centrales también muy bonita muy práctica recuerda bien el precio 1.500.000 pesos para todos ustedes te recargo estoy tres meses de garantía y el envío totalmente incluido aquí en la ciudad de bogotá mucha gente ya sabe cómo trabajo cómo trabajamos nosotros pues este combito por lo general siempre es un poquito costoso y lo tenemos en 1.500.000 para todos ustedes si eres una persona que se siente independizando está empezando creo que esta es la mejor opción que te puedo brindar por el momento neverita challenger no frost y la ahora marca central de 24 alivias